Hoy vamos a explorar algunos problemas en torno a la muerte, la muerte como un problema filosófico. Lo que vamos a hacer es principalmente tres cuestiones. Aclarar algunas confusiones conceptuales y metodológicas en torno a la muerte. Luego responderemos a la pregunta de si hay buenas razones para creer en la existencia del alma. Esta idea en torno a la existencia del alma es atractiva para muchas personas, pues da la posibilidad, abre la posibilidad de que las personas puedan seguir existiendo a pesar de la muerte del cuerpo. Bien, vamos a responder a esa pregunta. Luego pasaremos a defender una perspectiva naturalista sobre la muerte. Una consecuencia de esto es que la muerte es el fin último de las personas. No hay algo que pueda persistir tras la muerte corporal. Y en ese sentido naturalmente van a surgir preguntas como ¿la vida es absurda debido a que todos vamos a morir? Si es así, ¿la inmortalidad sería algo bueno y deseable? ¿Es posible en principio la inmortalidad? Empecemos entonces. La muerte se dice que es un gran misterio. Y aquí, por ejemplo, conversando con algunos amigos salió este interesante broma. El compa que quiere curiosear filosóficamente sobre cómo se siente la muerte. Y aquí el patadona diciendo, este truco solo se puede hacer una vez. Lo interesante de esa discusión por Discord es que la muerte estuvo presente y se pudo reír tras esa broma. Bien, ahora planteemos la siguiente pregunta. ¿Puede haber una vida después de la muerte? ¿Existe al menos la posibilidad de que pueda sobrevivir después de mi muerte? Estas son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. De hecho, yo lo he hecho durante gran parte de mi vida. Para obtener una respuesta razonable a esta pregunta, es necesario aclarar dos cuestiones. ¿Qué somos? Es decir, ¿de qué estamos hechos? ¿Y qué significa exactamente sobrevivir? Pero antes, hay una aclaración que necesariamente se debe hacer. Veamos. Alguien podría objetar que la pregunta inicial, esta pregunta de aquí, está mal planteada. Pues se basa en una confusión. ¿Cómo así? ¿Qué significa decir que alguien ha muerto? Una definición natural de la muerte podría ser la siguiente. La muerte es el fin de la vida. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, si esta definición es correcta, entonces la pregunta inicial es equivalente a la siguiente. ¿Puede haber una vida después del fin de la vida? Entonces, esta pregunta que es equivalente tiene una respuesta obvia. La respuesta obvia es ¡No! ¿No es posible que haya una vida después del fin de la vida? Esta pregunta es ridícula, absurda, trivial. Plantear esa interrogante es como preguntar si puede haber comida en mi plato después de que haya acabado toda la comida de mi plato. Esta pregunta naturalmente es tonta, por decirlo así. Entonces, el supuesto gran misterio de si hay una vida después de la muerte termina siendo una pregunta banal, absurda, ridícula. Sostiene esta objeción. Una vez que analizamos la pregunta, podemos ver que la respuesta tiene que ser ¡No! ¿No es posible que pueda haber una vida después del fin de la vida? Tenemos que replantear esta interrogante, entonces, y hacer las preguntas correctas. He ahí una de las grandes enseñanzas que da la filosofía, hacer las preguntas correctas. Hagamos eso, entonces. Hagamos que esta pregunta sea legítima, que sea más precisa y que pueda tener una respuesta racional. Primero, consideremos lo que sucede cuando un organismo humano muere. Los humanos naturalmente pueden morir por diversas causas. Un paro cardíaco, un cáncer, asesinato, causas naturales, la enfermedad que actualmente se considera una pandemia en el mundo, etc. Son muchos los caminos que conducen a la muerte, pero todos ellos convergen en un cierto conjunto de eventos. ¿Cuáles son estos eventos? Sin entrar mucho en detalle, podríamos decir que la sangre deja de circular, las células ya no reciben oxígeno y en consecuencia ya no pueden llevar a cabo procesos metabólicos, ya no se producen aminoácidos y proteínas necesarias para la homeostasis, para el mantenimiento del organismo, etc. Entonces, el organismo empieza a decaer. Eventualmente las estructuras celulares cruciales se estropean y ¡boom! el cuerpo está muerto. A esos estados podemos llamarlos B1, B2, B3, hasta Bn. Antes de que B1 comience, o sea, aquí, el organismo funciona de manera normal, ¿no? El cuerpo de ese organismo funciona de manera normal, respira, las células transportan oxígeno, etc. Y al final de esos estados, al final de todos estos procesos que ya hemos dicho, en el estado Bn el cuerpo se encuentra muerto, ¿no? El organismo se encuentra muerto. Esto es lo que sucede cuando muere un organismo. Podemos llamar este proceso la muerte del cuerpo. Es lo que empíricamente vemos que sucede con los organismos. Bien, ahora, aquí viene la pregunta que podemos plantear de manera legítima, ¿podríamos seguir existiendo después de la muerte de nuestros cuerpos? ¿Podría yo seguir existiendo después de la muerte de mi cuerpo? Esta pregunta ya no es absurda, ya no es trivial, ridícula. No tiene una respuesta banal como la pregunta inicial, ¿no? En este caso, sea cual sea la respuesta, es necesario ofrecer argumentos. Ahora, notemos que la respuesta a la pregunta, ¿podría seguir existiendo después de la muerte de mi cuerpo? Va a depender de la respuesta que se ofrezca a la pregunta de ¿qué somos realmente? Es decir, ¿cuál es nuestra naturaleza como personas? En otras palabras, ¿somos entidades puramente materiales o hay algo más? Después de todo, es razonable suponer que la pregunta de si hay una persona que puede sobrevivir después de la muerte de su cuerpo depende de qué es esencialmente una persona. ¿Hay algo más aparte del cuerpo puramente físico que vemos que muere? Bien, veamos entonces. Bien, entonces, una posible respuesta que evaluaremos es la siguiente. Una persona es la combinación de un cuerpo y algo más, una mente que es inmaterial. Y de hecho, esto tendría cierto respaldo en el sentido común. El sentido común considera que el cuerpo es algo físico. Por ejemplo, yo soy una persona que puede tener un peso de 70 kilogramos y una estatura determinada. Sin embargo, parece ridículo pensar que, por ejemplo, el pensamiento de que quiero un chocolate tiene algún peso o alguna talla. parece que la mente no tiene estas propiedades materiales, espaciales. El punto crucial de esta perspectiva, entonces, es que la mente es considerada como algo distinto y separado del cuerpo. Para usar una palabra popular, la mente sería el alma. Una persona tiene o está constituido por un cuerpo y un alma. El alma es algo inmaterial, no físico. A esta postura se le conoce como el dualismo sustancial. Y uno de los máximos representantes en la filosofía moderna es René Descartes. Bien, ¿deberíamos creer en el dualismo sustancial? En breve vamos a presentar su argumentación. Antes, es importante señalar que bajo esta perspectiva, el cuerpo y el alma interactúan. Por un lado, el alma puede dirigir y dar órdenes al cuerpo. En este momento, por ejemplo, yo estoy hablando. De acuerdo con el dualismo, hablo porque mi alma le ha dado esa orden a mi cuerpo. Entonces, el alma puede afectar al cuerpo. En este momento, también podría pensar, por ejemplo, en levantar el brazo y automáticamente el brazo se levanta, ¿no? Ustedes pueden hacer esa prueba. Y por otro lado, el alma también puede ser afectado por el cuerpo. Por ejemplo, si tú agarraras una aguja y te lo insertaras en la piel hasta llegar al hueso, ¿te imaginas lo doloroso que sería eso, eh? Pues si haces eso, tendrías un estado mental de dolor. Un estado mental de dolor, ¿no? El alma sería afectado. En consecuencia, la interacción funciona de ambas maneras. El cuerpo puede afectar al alma y el alma puede afectar al cuerpo. Pero, por supuesto, a pesar de esta interacción, el alma y el cuerpo son cosas completamente distintas, ¿no? Además, si el alma es algo inmaterial, algo no físico, entonces existe la posibilidad de que puedas seguir existiendo incluso después de la destrucción del cuerpo, ¿eh? Esta es una de las atracciones del dualismo sustancial. La creencia en la existencia del alma te ofrece la convicción de que podrías seguir existiendo después de la muerte de tu cuerpo. Pero debemos enfatizar que el dualismo sustancial solo da pie a la posibilidad de sobrevivir después de la muerte corporal. Porque, por supuesto, la mera existencia de un alma inmaterial no garantiza por sí misma que el alma pueda sobrevivir después de la muerte del cuerpo. Tal vez el alma exista, pero podría perecer cuando muere el cuerpo. Entonces, podemos obtener el siguiente condicional, este de aquí, ¿eh? Bien, si el alma existiera, si el alma existiera, esto abriría la posibilidad de que siga existiendo después de la muerte del cuerpo. Sostener la tesis de que el alma es inmortal tendría que merecer una argumentación adicional, aparte de la argumentación en favor de la existencia del alma. Bien, ahora sí, esbocemos el argumento cartesiano. Pero antes, empecemos contando una historia ficticia. Espectadores, imaginen que un día se levanta y ven en su cuarto las cosas cotidianas. La ventana, la cama, la cortina, el ropero. Todo lo cotidiano en su cuarto. Luego, cuando entran al baño, ven lo de siempre. La puerta, la ducha, el lavadero, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando se acercan al espejo, se dan cuenta de que pueden observar el reflejo, de que no pueden observar el reflejo de sus cuerpos. Es decir, ven al espejo y no ven nada corporal de ustedes. Naturalmente, te quedas muy sorprendido. Ahora bien, nótese que en ese escenario imaginas que no tienes un cuerpo. Estás imaginando eso, pero tu mente sigue existiendo. Después de todo, te sorprendes de no ver tu cuerpo en el espejo y el sorprenderse es un estado mental. En consecuencia, tenemos una historia imaginaria en la cual tu mente existe, pero tu cuerpo no. ¿Cómo es posible esto? La genialidad del argumento de Descartes es que parte de esta idea, de la idea de que parece posible imaginar que la mente existe sin el cuerpo, parte de esa idea para llegar a la conclusión de que, de hecho, hay una diferencia sustancial entre la mente y el cuerpo. Entonces, presentemos el argumento de manera formal, porque Descartes lo ofrece de otra manera. Aquí hemos reconstruido el argumento de manera formal. La premisa 1 dice lo siguiente. ¿Puedo imaginar que mi cuerpo no existe? ¿O también puedo dudar de la existencia de mi cuerpo? ¿Por qué Descartes sostiene esto? Pues básicamente porque la existencia de nuestro cuerpo se puede evidenciar a través de los sentidos, pero los sentidos muchas veces nos engañan. Por ejemplo, yo sé que a ustedes les ha sucedido que cuando ven a lo lejos a una persona, les parece muy atractiva esa persona. Pero cuando se acerca, sus sentidos los engañaron. La persona no era tan atractiva como sus sentidos inicialmente les hicieron creer cuando vieron a esa persona a lo lejos. Entonces los sentidos nos engañan. Pero si nosotros percibimos nuestros cuerpos a través de los sentidos, entonces existe la posibilidad de que nuestro cuerpo no sea tal como se nos presenta en los sentidos. Después de todo, toda esta realidad podría ser un sueño. Y si fuera un sueño, entonces nuestro cuerpo no sería algo material, espacial. El hecho de que sea así o de que creamos que sea así sería sólo una ilusión, un engaño de nuestros sentidos. Entonces es plausible imaginar que mi cuerpo no existe o dudar de su existencia. Es la duda metódica de Descartes para llegar a ciertas certezas. Bien, la premisa 2 dice que no puedo imaginar que mi mente no existe o no puedo dudar de la existencia de mi mente. ¿Por qué? Porque el mero hecho de dudar ya confirma la existencia de mi mente. Imaginar que mi mente no existe ya confirma su existencia. Entonces, a partir de estas dos premisas, Descartes concluye lo siguiente. Por lo tanto, la mente no es lo mismo que el cuerpo. La mente es algo completamente diferente. Es el alma. Y de hecho, en sus obras, las meditaciones metafísicas y el discurso del método, señala pasajes en los cuales él narra su experiencia. ¿No? Y señala que él imagina que no es esa estructura de extremidades que es llamado cuerpo humano. Porque él, mediante su duda metódica, ha supuesto que no existen. Pero incluso si mantiene esa suposición, él aún sigue siendo alma. Sigue siendo algo, ¿no? El alma. Algo no físico, ¿no? Su mente. Bien. Cabe señalar que este argumento es la instanciación de una idea general. Si tú puedes imaginar una historia en la cual el objeto A existe, pero no existe el objeto B, entonces se sigue que A y B no son lo mismo. Y también sucede en viceversa. Si no puedes imaginar un escenario en el cual A existe sin B, se sigue que son lo mismo. A ver, a ver, vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Imaginemos que tenemos un plumón en la mano. ¿Se puede imaginar un escenario en el cual el plumón existe, pero no existe todo ese sustrato físico del plumón? Evidentemente no, puesto que el plumón es todo el sustrato físico que lo constituye. Entonces, concluimos que el plumón es su sustrato físico. No son cosas diferentes, pues el plumón no puede existir sin él. No podemos imaginar al plumón existiendo sin su correlato físico. Bien. Y por otro lado, uno puede fácilmente imaginar una mesa existiendo sin una silla, pues ambos objetos son diferentes. Puedes imaginar eso. Entonces, aplicando esta aclaración, podemos sintetizar el argumento cartesiano. Ya que podemos imaginar un escenario en el cual la mente existe sin el cuerpo, entonces se sigue que la mente y el cuerpo son sustancialmente diferentes. La mente es algo completamente diferente del cuerpo, algo inmaterial. En una palabra popular, la mente es el alma. Ahora, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Es válido este argumento? ¿Están de acuerdo con este argumento? ¿Creen que podrían presentar una objeción seria? Traten de pensar en qué podría estar mal con este argumento? Y después yo les daré la respuesta. Les daré un spoiler. Este argumento no es válido, pero por ahora piensen ustedes mismos en qué podría estar mal con este argumento y qué objeción o réplica podrían presentar.